La Federación Española de Municipios y Provincias se suma un año más, junto a los estados, las regiones y los ayuntamientos de todo el mundo, a la conmemoración del día 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con el fin de manifestar el más enérgico rechazo ante cualquier tipo de violencia de género y, asimismo, renovar su compromiso de colaborar e impulsar acciones cuyo fin sea la erradicación de la gran lacra social que supone la violencia contra las mujeres y las niñas. Este tipo de violencia es una de las vulneraciones más graves de los derechos y de las libertades. En una sociedad legalmente igualitaria, con un marco jurídico que nos sitúa en la vanguardia de los países del entorno, las cifras de muertes y agresiones contra las mujeres y las niñas siguen siendo abrumadoras y año tras año nos indican que hoy, más que nunca, es necesario incrementar los esfuerzos y erradicar aquellas actitudes y comportamientos cotidianos que reproducen la desigualdad y que están en el origen de la violencia de género, contribuyendo a perpetuarla. La superación de este tipo de violencia es muy compleja, pero se inicia atajando la desigualdad histórica entre hombres y mujeres, abordándola desde un compromiso real, con la implementación de medidas integrales eficaces que se traducen en políticas preventivas y de intervención desde las edades más tempranas. La experiencia confirma que cuanto más cercana están la Administración y la ciudadanía, más eficaces son las medidas de sensibilización, de educación o de detección precoz, y más eficaz es la respuesta de urgencia o el seguimiento de los servicios. En suma, mejores resultados se obtienen en la lucha contra la violencia de género. Conscientes de ello, los ayuntamientos hemos ido implantando normas y medidas con medidas específicas de que favorecen la igualdad de oportunidades, introduciendo en la mayoría de los casos la igualdad de género como paradigma del progreso. Sin embargo, a pesar del avance, el hecho de que la violencia machista perdure es deleznable, por lo que debemos seguir trabajando. Es por ello que desde la Federación, en este día convocamos a todos los ayuntamientos a incluir la violencia de género en la agenda política como un problema prioritario, a reforzar los esfuerzos para la implementación de políticas integrales contra la violencia de género, diseñadas desde la defensa de los derechos de las mujeres y dirigidas a promover la igualdad de oportunidades entre todos los hombres y mujeres como un paso adelante para la transformación social necesaria para superar esta lacra social. A desarrollar campañas preventivas y con especial incidencia las dirigidas a la población infantil y adolescente en colaboración con las comunidades y los agentes educativos y a promover acuerdos desde todos los grupos políticos con el fin de que existan medidas de prevención y de protección eficaz, así como las medidas que sean necesarias para luchar con los medios de este tipo de violencia. Así que este día creo que todas podemos colaborar un poco para que esto sea erradicado de nuestra sociedad. Desde AFAMER y desde el Ayuntamiento y con la ayuda de la Asociación de las Mujeres de Albelda queremos regalaros unas flores. Quizás no haya para todas, pero es las que nos han dado, por lo tanto son las que tenemos. Creo que es solamente un símbolo para que todas nosotras, todo lo que podamos apoyar a todas estas mujeres, las apoyemos y ahí está el número de teléfono para que ellas, y esto sea erradicado desde nuestra sociedad. Así que también tenemos un papel para que vosotras escribáis todo aquello que queráis que nosotros plasmemos al Gobierno, tanto al Ayuntamiento como al Gobierno regional, y esto lo plasmaremos así. Así que muchísimas gracias a todas por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.